Joachim Lowe se despide de Alemania. El entrenador dice adiós a la selección luego de 15 años y una Copa del Mundo, donde dejó historia. Unos días después de que Alemania quedara eliminada de la Copa del Mundo en julio del 2006, Joachim Lowe fue confirmado como nuevo entrenador de la selección alemana. Fue cuando Jorgen Klinsmann renunció al cargo y causó que su asistente tomase el mando del máximo seleccionador. 15 años después, una eliminación, donde Inglaterra derrotó 2-0 a Alemania por los octavos de final de la Eurocopa 2021, acabó con su mandato de la selección, que ha sido cuatro veces campeona del mundo. En su trayecto con el equipo, Lowe registró 197 partidos con 124 triunfos, 40 empates y 34 derrotas. Joachim Lowe logró tocar la gloria con su equipo en dos ocasiones, ganando la Copa del Mundo en el 2014 y la Copa Confederaciones en el 2017. Su tiempo a cargo de la selección alemana lo pone junto a Oscar Washington Tavares de Uruguay, como los entrenadores con más tiempo al mando de un equipo nacional. Quien reemplace a Lowe será Hansi Flick, quien ya fue anunciado por la Federación Alemana de Fútbol. Luego de dos temporadas en el Bayern Múnich, donde salió campeón de la Champions League 2019-2020, Flick, de 56 años, recibió la confianza del máximo ente del fútbol alemán. Muchos lo vincularon a Joachim Lowe con clubes europeos, pero no, su futuro todavía no está descifrado y él mismo lo ha mantenido claro. Por ahora, unas vacaciones. Gracias por ver el video.